hola te doy la bienvenida a mi taller hoy vamos a hacer pompones hay un grupo de chicas del taller que habéis pedido cómo hacerlo y vamos a preparar un pequeño vídeo lo vamos a hacer con tenedores yo he cogido diferentes medidas y os voy a comentar así como muy rápido cómo hacerlo porque es muy muy sencillo mirad este tamaño ha salido con este tenedor de postre este con el tenedor de carne y este lo he hecho con la mano enrollándolo en la mano mi nombre es amparo y si te apetece lo hacemos juntas mirad vamos a hacer el de la mano para conseguir este de dos colores se hace con dos colores de madeja mirad vamos a hacer uno si queréis doble vamos a enrollarlo sobre dos dedos porque lo que habéis pedido es para pompones para hacer para las muñequitas entonces vamos a hacer los pequeñitos enrollamos bastante lana vamos a hacer los pequeños y Y cuando ya tengamos un montón cortamos Y ahora vamos a coger un color Y vamos a pasarlo Vamos a sujetar estos dos cabos Los vamos a anudar aquí primero Gracias por ver el video Y ahora vamos a coger entre medias de los dedos Lo vamos a pasar por detrás Sujetando esta parte de aquí Y lo vamos a pasar por aquí Aquí vamos a anudar fuerte Y ahora vamos a pasar por detrás de los dedos Y ahora vamos a coger una tijera finita Vamos a ir cortando por la mitad Y ahora vamos a coger En esta posición Y vamos a recortar En redondito También vamos a continuar por detrás de los dedos damos un poquito de vuelta y ya tendríamos hecho el punto si lo queremos más pequeñito podemos hacerlo más pequeño y éste sería y ahora vamos a hacer uno con el tenedor de postre y vamos a hacer con este color ponemos por aquí por el centro una hebra y sujetamos siempre es bueno coger uno que tenga 33 agujeritos ahora dejamos un trocito de la que cuelga y empezamos a enrollar cortamos este trocito que hemos terminado ahora con el primero que hicimos lo anudamos y ahora de la primera hebra que pusimos sujetamos un trocito por aquí y la otra la pasamos por el centro y anudamos también y ahora sacamos y con esta misma vamos a hacerle otra vuelta vamos a cogerlo por el centro y por el centro y lo vamos a anudar y ahora ya cortamos por el centro y ahora y ahora damos forma damos forma y ahora 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 pues en otro vídeo os daré un tutorial sobre cómo hacerlo con cartón pero así de la forma más fácil y más sencilla creo que es la de los tenedores y la de los dedos pues este ha sido el tutorial de hoy si te ha gustado regalar un like a mi canal si no quieres perder del resto de mis tutoriales te aconsejo que te suscribas y actives la campanita y si quieres nos vemos en el siguiente un beso y hasta siempre amigas chao